El 7 de enero de cada año se conmemora el Día del Poder Judicial, establecido en el párrafo del artículo 40 de la Ley Nº 327-98, sobre la Carrera Judicial del 11 de agosto de 1998. Tradicionalmente, dicho día se celebra realizando una ofrenda floral, una misa de acción de gracias, y culmina con una audiencia solemne en la Suprema Corte de Justicia y los respectivos tribunales del país, donde el magistrado presidente rinde cuentas del año anterior y presenta las metas, planes y programas del Poder Judicial. En esta ciudad de San Francisco de Macorís, ayer se realizaron las actividades correspondientes, donde los principales pronunciamientos iban dirigidos a un mayor presupuesto y fortalecimiento del sistema judicial. El procurador de la Corte de Apelación, licenciado Amado Rosa, manifestó lo siguiente. La gente llana no entiende la labor ni del abogado, ni tampoco entiende la labor del juez, ni la del fiscal, porque la gente no puede entender que si yo sé que A mató a B, ¿por qué yo digo que A es inocente hasta que se le pruebe de la policía? ¿Usted lo vio matándolo? ¿Por qué no? Pero esa es la técnica de la policía. Y la gente a veces no entiende la policía. Por eso tú ves que la gente cree más de lo que debiera de descreer de la justicia nacional. Una, porque bueno, nosotros no tenemos una formación muy amplia en términos generales, los mexicanos, nosotros no tenemos todavía un porcentaje altísimo de alfabetos funcionales, o sea, gente que sabe leer y escribir, pero no tiene las condiciones para desemprañar el mundo que les rodea. Y eso afecta la percepción que hay en la calle con relación a la justicia. Insta a todos los actores de la justicia a rehabilitarse cambiando la percepción de la población. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que reinventarnos. La justicia nacional, el ministerio público, los jueces, que tienen que reinventarse en términos de las electorias. Que la gente vaya recuperando poco a poco la confianza. O sea, nunca van a confiar plenamente, porque esto es un asunto muy difícil. En un tribunal, y suele abogada, ellos saben, en un tribunal hay dos posiciones, y una tiene que ganar, porque las dos no pueden ganar. Y el que pierde, inmediatamente va a pensar que perdió. No porque no tiene la razón, porque los seres humanos somos difíciles para decir, bueno, yo estaba perdiendo. Somos difíciles para decir eso. Lo que quiere decir que siempre va a haber ese problema. Agregó que es preocupante la tasa de feminicidios y la violencia que impera en el país. ¿Qué yo temo más? El tema de los homicidios. Ese es un tema para nosotros terrible. ¿Qué yo temo más? El tema de la alta tasa de homicidios que ha habido en San Francisco de Macoría, en la provincia nuestra. Yo no tengo la suma final, pero debemos andar por encima. O sea, cuando tú hablas de que en una comunidad como esta, un pueblo pequeño como San Francisco, hay 80 muertes en un año, eso es demasiado para una comunidad como esta, eso tenemos que trabajar. En tanto que el secretario general del Colegio de Abogados, seccional Duarte Rildán Rodríguez, expresó que es un compromiso de todos los actores de la justicia. Yo creo que los retos y los desafíos que tiene la justicia dominicana, es reivindicar la credibilidad que tienen los usuarios, la falta de credibilidad que tienen los usuarios de la justicia. La justicia debe de actuar sin miedo, debe de hacer justicia, debe de impartir justicia sin importar a quién le afecte. Los jueces deben de basar sus decisiones en base a las pruebas que les son sometidas. No importa a quién tenga que condenar, no importa a quién tenga que descargar, simplemente están para hacer justicia. Y ya inicia el año 2018 para el sector justicia, con grandes retos y desafíos que las autoridades deberán enfrentar durante todo este 2018. Para NTN, Joan y Paulino.